En la que es Sabiduría Maya Galáctica Una guía para vivir mejor Martes 19 de Julio del 2016 Tenemos el Día del Humano Autoexistente CAN E El KIN 212 El Humano E Nos recuerda Que somos seres espirituales Teniendo experiencias físicas No al revés Estamos aquí Estamos aquí Como humanos Para a través de esta experiencia La experiencia física El poder recordar Quienes somos Es a través Del físico Que aprendemos Las lecciones Las lecciones Las recordamos El Humano Es el Libre Es el Libre Albedrío En esta tercera dimensión Tenemos Tenemos la oportunidad De escoger Que camino Vamos a transitar El Humano El Humano Nos invita hoy A prestar Atención A las decisiones Que tomamos No dejar No dejar No dejar que las decisiones Nos tomen Evitar tomar Decisiones Permanentes Bajo emociones Temporales Toda decisión que tomamos Tiene un beneficio Y un costo No hay decisiones Con puros beneficios Es por eso Que el Humano Utiliza La sabiduría Para tomar Mejores Decisiones Nuestra vida Es nuestro ejemplo Influenciamos A los demás No por lo que decimos Por lo que hacemos El Humano El Humano Es sabio El Humano Sabio No dice Las cosas Que va a hacer Las hace Porque Cuando las hace Las cosas Se dicen Solas Hoy es un buen día Para prestar atención A nuestras decisiones Ser conscientes Ser conscientes Y tomar Responsabilidad Por las decisiones Que tomamos Cada uno Cada una Nos encontramos Donde estamos Por las decisiones Que tomamos Si queremos cambiar Nuestra vida Es recomendable Tomar Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es Hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente ¿Cómo estás Influenciando A los demás? El número 4 Que es el tono Autoexistente Kan Una vez Que hemos activado El servicio Vinculado Las polaridades Es momento De definir La forma Hoy es un buen día Para definir Para utilizar Nuestra creatividad Somos seres creativos Somos seres creativos Estamos aquí Para crear Nuestra propia experiencia ¿Cómo utilizas Tu creatividad? ¿La utilizas? ¿O dejas que los demás Te digan Qué hacer? El 4 Es la base La base De la pirámide Prestar atención A nuestras bases Es uno de los números De los ciclos Recordándonos Que en la vida Es una espiral ascendente Donde los ciclos Se van repitiendo Nos guía La energía De la estrella La mat La estrella Es el sello solar Número 8 Es el arte La belleza La paz La armonía En la cosmovisión maya El tiempo es arte Se nos ha enseñado Que el tiempo es dinero Estar generando dinero Constantemente Hacer cosas Hacer cosas Que realmente No nos agradan Del todo Pero nos brindan La energía del dinero Dinero es importante Y necesario En esta Experiencia Pero cuando nos dedicamos A generar Puro dinero Nos perdemos De la vida Quien posee Tu tiempo Posee Tu mente Tu mente Quien posee Tu mente Posee Tu vida Hoy es un buen día Para mantenernos En paz Y armonía A menudo es mejor Tener paz Y armonía Que querer Tener la razón Que nada Ni nadie Perturbe tu paz Entre más Entre más oscura Es la noche La estrella Brilla más Intensamente La estrella Ilumina El camino De los viajeros En la oscuridad Hoy es un buen día Para brillar Como estrellas Para evitar Crear juicios De nosotros mismos A menudo Podemos ser Los más severos Jueces Jueces Todos hemos Hecho lo mejor Dado nuestro nivel De conciencia Continuando Trece días Marcando el propósito La luna Trece días Que pueden ser Emocionales Sentir las emociones No consentirlas Las emociones Las emociones En estos trece días La tendencia Es que se pueden Hacer más Intensas Mañana tenemos Luna llena Especialmente En la luna llena Y luna nueva Sentir las emociones No engancharnos En ellas No tomar decisiones Permanentes Bajo emociones Temporales La mayoría La mayoría Tomamos decisiones Basados En cómo nos sentimos Utilizar la inteligencia Emocional Cuál es La emoción Más indicada Que más nos ayuda Para la situación Evitar Reaccionar Con el cuerpo De dolor Cuando nos molestamos Y reaccionamos Con enojo Es una energía vacía Por un momento Nos sentimos bien Pero eventualmente Nos arrepentimos Trece días Para realmente Perdonar Sin perdón No hay evolución El perdón Nos sana Al final Nos daremos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento El tono 4 ¿Cómo podemos definir Dar forma Para alcanzar El propósito De la luna? Y es a través Del humano De las decisiones Que tomamos Ser más conscientes La mayoría Somos inconscientes La inconsciencia Es no saber Que no sabes Es tiempo Es tiempo De ser más responsables Ahora más Que nunca El karma Causa y efecto Se está Viendo cada vez Más rápidamente Cómo Cómo influenciamos A los demás Utilizar Utilizar la sabiduría Que hemos adquirido Es por eso Que esta información Que humildemente Ofrezco No es la verdad Absoluta Es información Que a mí personalmente Me ha ayudado En el camino A ser más consciente Practicar diariamente Uno de los valores Que nos muestran Los sellos Nos ayuda a ser más Conscientes El autoconocimiento Es la mayor Sabiduría Si te interesa Mejorar tu vida Tomar mejores decisiones Ser más consciente La carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta De gran apoyo Especialmente En estos tiempos De transición Es una ayuda Terapéutica Que te apoya En tu camino Especialmente Si estás viviendo Alguna crisis Conócete No por habitar El cuerpo Quiere decir Que te conoces Conoce tu dualidad Intégrala Archivo PDF 35 páginas Y un video Personalizado De 35 minutos Con información Con información Que te ayuda Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Amor Paz Abundancia Y sobre todo Entendimiento En la quej Kamanikbalam Al servicio planetario Ayunghu Ayunghu Naku Evamaya Emago Sort Amor share 1 2 2 2 Gracias por ver el video